Y seguimos hablando de la Copa porque en realidad antes de arrancar este programa estuvimos con unos uruguayos que están en la Argentina, que realmente los hemos adoptado hace muchísimos años. Estamos hablando de la gente de La Vela Puerca que está presentando un nuevo disco. Lo hizo el fin de semana en el Estadio Luna Park. Más de 14.000 personas fueron a ver a este grupo uruguayo y obviamente fuimos a ver cómo se vive la previa de estar en la Argentina, esperando que se juegue la Copa y enfrentarse a nuestro país dos días después de haber llenado el Luna Park. Así que en la primera parte de la nota vamos a ver qué decían los uruguayos, la gente de La Vela Puerca acerca de este partido. ¿Dos futboleros faltando cuatro horas para un partido de la Copa América o en los 365 días del año? Yo creo que no estás informado, pero los uruguayos somos tres millones de directores técnicos. Así que sabemos todos de fútbol. Y de mordedores también. Obviamente, por supuesto. El fútbol se juega con todo. Por supuesto. En las manos se juega con todo. Es un clásico y son fiestas que están buenas a vivirlas, valorarlas desde ese lugar, vivir la diferencia y volverse a la casa tranquilo y amigarse como nos acabamos de amigar recién. Está bueno ver jugar a Messi, ver jugar a Cavani, ver jugar a todos. Lo que te decía, saber compartir la fiesta y entenderla desde qué lugar viene. De hecho, nosotros la final del Mundial la vinimos a ver acá a Buenos Aires en casa de amigos. Teníamos algunos shows, pero yo me vine un par de días antes con algunos amigos más a presenciar la final y a apoyar al país hermano. ¿Estaban linchando para nosotros? Por supuesto. Esta nota va a salir casi nueve y cuarto, nueve y veinte de la noche cuando ya el partido esté arrancado. ¿Resultados Uruguay-Argentina? No, 1-0 Uruguay. ¿Cómo bajamos recién? ¿No me dijiste en 3-2? No hacemos 3-2. 1-0, 1-0 me tengo fe. 1-0 ganar Uruguay. No, ni de pedo, no sé, no tengo ni idea, no me digan. Este firma el empate. No, mirá, yo voy a decir, a mí me encanta una frase que dice Tabárez, que yo, bueno, es un maestro, ¿viste? Y le voy a robar una frase. Nosotros de 10 partidos con Argentina perdemos 9, pero no sabemos si este que vamos a jugar hoy es el que ganamos nosotros. Bueno, esquivaron un poco la pelota y sobre lo último no querían dar el resultado, aunque uno de ellos se animó a decir un 1-0 en favor, por supuesto, de Uruguay. Así que ahí estuvimos haciendo previa con uno de los grupos más importantes que tiene Uruguay, por supuesto, que es La Vela Puerca, que está presentando Erase, su último disco. Y lo presentaron, como decíamos hoy, en el Luna Park. Queda una fecha y será el próximo 10 de julio. Y también estuvimos charlando con ellos. Ustedes saben que ellos hicieron prácticamente el mismo circuito que hicieron todas las bandas argentinas. Crecieron mucho en este país. Y hoy era un día bastante particular para la música, por lo que está pasando con Cromañón y con Callejeros. Así que también lo estuvimos preguntando acerca de la situación de Callejeros. Parece muy injusto apuntalar solamente a alguien, ¿no? Decir la culpa la tuvo tal. Yo creo que la culpa la tuvo toda la sociedad. Todos miraron en un momento para el costado. El mea culpa de la gente tiene que estar. El mea culpa de los productores tiene que estar. El mea culpa de las bandas tiene que estar. Es muy fácil sentirse en la vereda de enfrente y ver cómo el otro está sufriendo algo que le podía haber pasado a cualquiera. Porque fue una bomba que le explotó en la mano a alguien, pero la bomba pasó por la mano de todos. Así que desde mi lugar veo que es muy injusto apuntalar solamente a alguien. Espero el mea culpa de todo el mundo, de todos los actores. Tuvimos nuestros problemas también en Montevideo, nuestras circunstancias negativas en conciertos. Y la veíamos venir también, digo. Pero nosotros podemos decir que ligamos. Pero es un poco lo que dice Seba, digo. La bomba se iba pasando de mano en mano. Seis días antes de Cromañón tocamos gratis, como teníamos acostumbrado a la gente, los 24, festejando el cumpleaños de la vela y los parlantes se cayeron adelante de la gente. La gente pasó para un lugar donde no tenían que pasar y los parlantes se cayeron. Y un poco fue responsabilidad de ellos y un poco responsabilidad nuestra. No pasó nada, no pasó ninguna desgracia. Nosotros, la gente que se lastimó, tuvimos 100% en contacto, pero eso se nos fue de las manos y podía haber pasado cualquier cosa. Y nadie era, no había un único culpable. Eso hizo que revisáramos nuestra forma de hacer las cosas, los lugares donde nos metemos. Porque cuando yo invito a la gente, la estoy invitando a un lugar. Si yo te invito a cumpleaños, te estoy invitando a mi casa. Y en mi casa no se te puede caer el techo encima, porque te tengo que cuidar. Entonces, eso fue un aprendizaje, lamentablemente. Fue un antes y un después. Y el después, lo que vino después, no fue algo tan mucho más responsable de lo que había antes.